Hola, soy Nami ASMR y bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy os voy a traer un video con sonidos cosquillosos Pero los sonidos ya los seguiréis viendo a lo largo del video Que son con objetos un tanto peculiares Y es que me han perdido una buena idea para enseñaros las sonidos que hacen Así que, adelante Y aquí tenemos una caja Me encanta este color de la caja, por eso la conservo Que es así multicolor Y ya podéis ir viendo como va a ir a lo largo del video Y ya está 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 Y ya está. 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 Y ya está.